¡Buenos días! ¡Hola! ¡Ya está despierta la muchacha! ¡Vamos a ver a tu hermana! ¡Vamos a ver a tu hermana! ¡Nashley! ¡Hola! ¡Buenos días, ¡Nashley! ¡Despiértate, nena! ¡Que es fiesta en la piscina! ¡Ay, despertá! ¡Hoy es fiesta en la piscina! ¡Ay! ¡Ay, porque tengo mucha pesa! A ver, nena, yo te ayudo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, precioso! ¡Ay, pero mira cómo andas el pelo! ¿Estás feliz por la fiesta de la piscina hoy? ¡Sí, mami! ¡Estoy muy feliz! ¡Ok! A ver, mi amor, te vamos a quitar tu chupete, y les voy a mostrar sus trajes de baño para el día de hoy. ¡Venga para acá! Miren esta bolsa por acá, la compré especial para ustedes. Ahí están sus trajes de baños y otra cosita que les va a encantar. ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya dame! ¡Ya dame! ¡Ya dame! ¡Ay! 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 ¡Quítate! A ver, chicos, así no. A ver, tú, siéntate, yo se los voy a mostrar a las dos. Tú también, Nashi y Danai, siéntate ahí. Yo te lo voy a mostrar a ti y a tu hermanita también, ¿ok? Y a Briseida. A ver, vamos a ver. Miren, tenemos este traje de baño. Miren qué bonito. Y también está este otro, ya lo van a ver, ya no lo van a ver. Con su calzoncito. ¡Miren qué chula traje de baño! Tienen que estar contentas. ¿Cuál es el mío, mami? A ver, este es el tuyo, Briseida. Mira, te va a quedar perfecto. Y este es el de Nashi y Danai. ¡Qué lindo! A ver, ¿se los pongo ya? ¡Sí, por favor! ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto ya creo que estamos listas! Vean, a ella le tuve que hacer trencitas Porque su pelo se le viene por toda la cara Así que sí Y ya estamos listos, ¿qué les parece? Sí, comenzamos esta fiesta Ya tenemos todo listo Solo faltan las bebés Y unas cuantas pelotitas en la piscina Uy, pero miren Qué ojos tan bellos de esta bebé Bueno, ¿quieren saber lo que tenemos acá? Se los voy a mostrar Tenemos las pelotitas Miren lo que les compré Para que ustedes se diviertan este día de la piscina Miren nada más Qué chuladas Son de unicornio También esto, también esto Les compré esto, arena Para que se diviertan como si estuvieran en la playa Vean, hay un montón de juguetitos acá Para que ustedes puedan jugar Vean Está esto que se los tengo que armar Y Quedan la arena Quedan la arena Aquí está Miren qué cool Lo vamos a divertir muchísimo Miren qué cool Vean Ay, gachas mami Por todo esto Me encanta A ver Vamos a inflar esto Para que ustedes empiecen a jugar Y se diviertan ¿Vale? Mamá, abrame una de estas Por favor A ver Creo que esto Ah, mira qué fácil Te vamos a abrir todas Y tú me dices Qué color quieres Mira Mira, qué color quieres Mira, esta va con tu traje ¿Quieres esta? Sí, mamá, dale esta Tómala Ok, perfecto A ver Esto es inflado ¿Cómo es esto? Uy, sí Hay que inflarlo Vamos a inflarlo Ok, mis amores Miren qué preciosuras Cómo se ven así Yo vivo por esto Yo vivo por eso Por ver eso Ya les inflé su cosita Para que ellas puedan jugar Ahí en la arena Y se diviertan con la arena Vean Por si no vieron los juguetes Muy a detalle Trae bastantes opciones Que puedes hacer con la arena Gavietitas Hasta huevos Wow Ok Y bueno Vamos a prepararles esto Para que ellas puedan jugar Nenas No les está molestando El suelo los ojos Porque si sí Vean Yo les traje acá Una maletilla Con lentes O sea Con gafas de sol Que se pueden poner Miren Mira Aquí te lucen los moraditos Y a ti te puede ir muy bien El amarillo Este es para Nashli Danai Y este es para Riseita A ver Les voy a poner estos lentecitos Y yo Las gafas de sol Para que El sol no les moleste Sus ojos Uy Qué sexy A ti este Wow Ok 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 vamos a preparar esto Y si me ven con suéteres Porque no me quiero quemar Chicos El sol está bien fuerte Y no estamos como En la playa Solo ellas A ver Vamos a ver Cómo abrimos esto Guau 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 Cuánta arena Miren Miren Ojalá si fuera la arena De la playa Guau 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 Vamos a ver Vamos a ver Las figuritas Que se pueden hacer Con esto Mira Puedes hacer Un helado Guau Por cierto Chicos Si quieren helado Hay allá Ok Guau Vean A ver A ver Que más Joder Que salgo por acá Ah mira Para hacer el helado Toma la Toma la cuchara Toma la cuchara Para que hagas una A ver si hay otro cone Mira Aquí hay otro cone Toma Ay si Déjame Voy a hacer un helado A ver Como el agua Ayúdame mami Por favor Que lo tengo cone Tú lo haces Ok Mira Vamos a agarrar Un poco de harina De esta Voy a agarrar Esta cuchara Porque es mejor Ok Vamos a hacer esto Y la apretamos Y Así Mira Así Y luego vamos Y ponemos acá Deténlo duro Deténlo duro 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 Eso Muy bien Mira Agarramos otra bolita Porque va a ser De dos niveles El heladito Esto no se puede comer Y lo vamos a poner acá Eso Mira Que bonito Te salió el heladito Vamos a hacer ¿Qué quieres hacer? Mira Puedes hacer un helado gigante Un helado gigante Y Aquí Tú quieres un flan Ok Te voy a hacer flan Vamos a agarrar La cuchara Agarramos la cuchara Y Ponemos así Llenamos de arena Te puedo hacer un cupcake También si deseas Chicos Ignoren Mis perros Están latiendo por el vecino Tiene la tele A todo Viste eso ¿Viste eso? Esto ¿Quieres intentar? A ver Te voy a agarrar la mano Y tú lo haces Ok Échalo Échalo Muy bien Muy bien Eso Ah bueno Muy bien Vas muy bien Vas muy bien Mami ¿Será que por favor Podemos tomar el sol Y me traes un heladito De pasada Por favor? No Claro que sí Llena Claro que sí Sí gracias mami Porque ya me estaba como aburriendo Me voy a acostar Ay Mami por favor Hazme favor Y me pasas mis lentes Hoy ya soy mi molleta sol No sé dónde pusiste tus lentes Ah yo los agarré No sé dónde los puse Mira toma estos Porque no sé dónde puse los tuyos Ok vamos a prepararle los helados A estas bebés Pues no me dijeron De qué lo querían Oigan ¿De qué quieren sus helados? Nashli y Briseida Yo quiero el mío de chocolate En un cono Y yo quiero el mío En un 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 Ok so En un 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 Vamos a preparar el de fresa Wow está difícil Y de qué dijo de chocolate Dijo de chocolate De verdad creo que de chocolate No me acuerdo Chocolate Perfecto Está como muy aburrido Pero sí le vamos a preparar Y le vamos a preparar Echar un poquito De De saborcito Acá En esta cajita Vienen muchos Saborcitos Vamos a ver Vamos a darle Este de Fresa A ella Y este De chocolate A ella Yo sé que les va a encantar Aquí tienen Mis amores Sus heladitos Cómo están tomando Ese sol Que está bien fuerte Rico Ah verdad A ver Mi helado Tú dijiste que lo querías De esto Chichi Este es de mí Ocasas Ok De nada Nena Toma ¿Qué Qué Ñeco Ay Se me Calle Se me Calle Sí Sí Ya me Comí Todas Esas Cositas Que tenía Qué Ñeco Toma Mami Yo no quiero Esa cosa De plástico Ay Esto es rico Nena Yo me lo como No te preocupes A ver el mío Aquí está Toma Amo 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 La fresa Qué Ñico Mami ¿Puedo tener otro? No Solo uno Ya no hay ¿Ya no hay fresa? No Nena Ya no Ay Yo te llamo Podemos Meternos Vamos a la piscina Hace mucho calor Ok Vamos a la piscina Qué Ñico Agua 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 Qué Ñico Amo El agua Amo 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 A ver Vamos a meter A Ashley Dana Nena Ponte ahí Uy Qué Rita Agua Qué 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 Rica Agua Qué Rica Ay Qué Rica Agua Agua Ay Metí Todas Mis tensas Mira cómo estoy No me tires Agua No me gusta Vean cómo anda Ella ya A ver Te voy a tirar yo a ti A ver si te gusta Te voy a tirar yo a ti Te voy a tirar Peón 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 Bueno chicas Si siguen peleando Las voy a sacar A las dos Ok Báñense Tranquila Está muy rica Está muy rica el agua Con este calor Sí o no Sí o no Está muy rica Perfecto Las he sacado Porque ya estuvieron Demasiado tiempo En la piscina Y Sí Nena ¿Te gustaría jugar Con uno de estos? Mira Agarra este Igualito que tus lentes Vamos a jugar Un ratito Ahorita me acordé Que ya no pusimos Las pelotas En la piscina Vamos a abrirlo A ver Tu turno Briseida A ver Vamos a tirar eso Espuma Soprale Soprale Y bueno chicos Mis dos niños Están muy agotados Si lo entiendo Es un día de piscina Y puede ser un poco agotador A veces con este sol Súper fuerte Así que Ya es hora de irnos Espero les haya gustado Muchísimo este video Yo me divertí En cantidad Grabándolo Me encantó Que las niñas Se bañaran en la piscina Tuvieran una hora buena Un tiempo bueno Y ya saben chicos Nos vemos a la próxima Si quieren más videos Como este No se olviden de suscribirse A mi canal Y ustedes saben Que aquí hacemos De todo un poquito Así que Nos vemos En mi otro video Adiós Y los amo Mucho mucho No se olviden de suscribirse